y qué onda amigos aquí les traigo otro vídeo muy rápido y simple de cómo aerografiar llamas azules vamos a empezar antes de empezar amigos unas cosas que van a necesitar obviamente sus aerógrafos y vamos a estar usando opaco blanco transparente deep blue transparente caribbean blue y también transparente bright blue van a necesitar su reducidor para que la pintura salga un poco más finamente su limpiador para cuando estén cambiando de colores y también van a necesitar un set de curvas sobre ustedes pueden hacer sus propias curvas de cartulina o lo que sea pero está este set aquí yo lo vendo en mi sitio de internet www.mikesbrush.com y éstas te llegan listas para usar y también va a necesitar un lienzo o una superficie negra tradicionalmente cuando hacemos llamas realísticas se miran más mejor contra negro también las pueden hacer sobre color pero ya cuando tengan más experiencia haciéndolas las llamas ya les sale más fácil en sobre color pero por hoy vamos a estar practicando sobre negro eso sí aquí ya vamos a empezar su primero amigos lo que vamos a hacer es vamos a empezar con nuestra plantilla más grande contiene las curvas más grandes y vamos a empezar con un poco de blanco opaco y lo he reducido como mitad de reducido y mitad de pintura y nomás estoy haciendo mi mitad de mitad para qué salga un poco poco más bien salga la pintura más más suavemente y nomás vamos a empezar aquí por darle a las curvas alrededor pero vamos a extender a nuestros diseños aquí saliendo de la curva hacia afuera sólo queremos hacer unas llamas que queden aquí adentro de este área aquí a mí me gusta muchas veces si tengo que quedar adentro de una área es darle con mano libre unos diseños los más básicos de las llamas aquí no tiene que ser algo muy elaborado nada más rápidamente para que te dé la idea de dónde quieren dónde tienen que quedar tus llamas y ya teniendo esas partes a mano libre que son muy simples le vamos a dar acento con nuestra plantilla soy igual le vamos a dar sobre la orilla un poquito pero también vamos a extender de sobre esa orilla y a extender a esa área de allá mira cómo se extiende esa llama para allá igual le vamos a seguir al alrededor extendiéndole para los lados no todos los extendidos tienen que salir derechos unos pueden ser como curvas aquí igual ponemos aquí y le sacamos hacia acá y así nos vamos a haciendo nuestras llamas un poco un poco poco a poco y nos vamos conectando y haciendo y así nomás le seguimos le seguimos agregando un poquito de llamas aquí un poquito de llamas allá y no te preocupes si no se miran muy muy suaves al comenzar porque éste nomás es la primera capa y éste van a ser llamas de seis capas y ya dejando que eso se seque un poquito vamos a regresar con el azul oscuro el azul deep blue y la vamos a reducir igual mitad reducidor mitad de pintura y luego le vamos a dar azul estoy ya teniendo el azul listo le voy a dar sobre el blanco con el azul no más quieren darle el azul sobre sus llamas o sobre su diseño que ya tienen puesto o sea no le quieren dar azul todo no le quieren cubrir con azul nomás es literalmente cubrir las llamas con el azul para que se miren azul en vez de blanca y esto es algo que se puede hacer muy rápidamente no tiene que ser muy preciso esta es la segunda capa esta es la segunda capa pero no se tienen que preocupar si hay equivocaciones ahora si más es de cubrir las llamas con azul ya con el azul que te he secado igual vamos a regresar con el blanco le vamos a mezclar un poco más estar seguros que esté mezclado muy muy bien en blanco aquí le vamos a dar un spray para estar seguros de que está saliendo bien y luego le vamos a agregar aquí detalle a las llamas que ya pintamos ahora las vamos a extender aquí como tiene este diseño de aquí vamos a conectar esta curva aquí así igual acá mira aquí no hay conexión un poco de mano libre un poco de curva ahora este es un momento para hacer manos libres ahora unas líneas así se miran muy bien igual agregándole a los diseños que ya hicimos y agregándole detalle esta es la tercera capa igual igual no más agregándole detalle a lo que ya pintamos no nos tenemos que salir tanto del diseño no más agregándole a lo que ya hicimos solo un poco de mano libre igual y no queremos cubrir todo el azul verdad porque ese azul se va a quedar no más queremos agregarle al azul un poco de detalle ya tenemos el blanco y aquí vamos a cambiar el azul al azul bright blue que es un azul mediano y de aquí vamos a reducir el azul tres partes pintura un parte del reducidor y luego le vamos a echar una capa de azul aquí tenemos nuestro azul ya listo es azul bright blue y igual no más vamos a cubrir las llamas y como van a notar es cuando le echen azul sobre el azul oscuro este azul no lo va a tapar verdad se van a hacer como combinaciones de colores y va a cambiar el efecto de las llamas igual no más le vamos a cubrir sobre toda esta área donde le echamos blanco verdad esa área donde le echamos blanco Ahí vamos a dejar que eso se seque muy bien, vamos a regresar con el blanco y vamos a hacer la quinta capa con el blanco y ya esa va a ser la última capa que vamos a hacer con el blanco, pero aquí vamos a dejar que se seque muy bien y luego regresamos con el blanco. Ya nuestra llama se secó aquí, le vamos a seguir con el blanco y con nuestra plantilla más chica, le vamos a empezar a agregar detalles, aquí como en esta área no hay nada de estas curvas, le vamos a agregar una curva sobre el azul, una curva más mediana y un poco de mano libre a los lados, igual aquí no hay nada, nomás donde mires áreas donde están conectando pero no hay nada en el medio aquí verdad, nomás vamos agregándole, igual sacándole hacia afuera y un poco de mano libre. Y estas llamas, esta capa final verdad, es una llama de seis capas, pero esta capa final donde le pongan el azul, es la que llama más la atención, eso es la razón porque esta plantilla es más chica que las demás, es porque esta te va a dar más detalle verdad, que resalte un poco más, tengan un poco más de cuidado, agreguen un poco más de mano libre a esta capa, porque es la que va a resaltar más, es la que la gente va a ver primero con el ojo, es el color más alto y este es el color azul último, va a ser más alto, verdad y cada quien tiene su forma de hacer sus llamas verdad, no se preocupen, y como les dije esta es una llama de seis capas, ya ustedes pueden agregarle más capas, pero lo que yo he notado es de, después de seis capas, ya entras al, a la área donde se empiezan a ver medio, pues como se dice, feas, las llamas pues, y, y aunque le agregues color y llama y color y llama y color, la verdad que no se van a ver mucho más mejor, verdad, lo que vas a ver mejor es el diseño de la llama, y la, la manera que pongan sus llamas y sus curvas saliendo, verdad, si nomás cubren toda una área, pueden ser que se miren nomás feo, verdad, o, ten cuidado, después de seis capas, la verdad que no hay razón para agregarle, vamos a dejar que esto se seque aquí un rato, y luego le vamos a dar su, su última capa, así que ya tenemos nuestro Caribbean Blue aquí listo, y lo hemos reducido, tres partes pintura, un parte del reducidor, y nomás vamos a cubrir aquí nuestras llamas, en todo el blanco, y el Caribbean Blue es un azul muy alto, verdad, muy subido, y ya cuando lo reduzcan se va a hacer hasta más, casi ni se va a notar la diferencia aquí, pero la verdad que es un azul como cielito, y cuando le agreguen sobre los otros azules, les va a dar esas sombras y esa, como profundidad, a la, a la, a la llama, que va a hacer que la llama se mire como que, como que se está moviendo, pues, parece, pero, nomás es un dibujo, o sea, aquí nomás cubran todo muy, muy bien, con este color, y ya nomás, vamos a dejar que eso se seque, y luego vamos a notar como se ve nuestras llamas finales.